Habla del gran compromiso que tiene este gobierno que busca una cuarta transformación de la mano del futuro de las siguientes generaciones, buscándoles dar un medio ambiente sano y un medio ambiente que permita realmente generar condiciones importantes de un tema fundamental, el cuidado y el manejo del agua, independientemente del río, la cuenca o el origen de ella. Y eso me lleva a reconocer la voluntad de la gobernadora de Tlaxcala, que nos permite coadyuvar en ese tema y caminar juntos en un tema que decía bien nuestra secretaría, más allá de dónde se origina y de dónde nace el agua, es un agua que le pertenece a las siguientes generaciones, a los ciudadanos, a las ciudadanas de los próximos años venideros. Por ello, es fundamental que a través de la firma de este convenio podamos ya contar con un modelo de gobernanza efectivo que permitirá establecer políticas conjuntas de uso de suelo, así como estrategias de saneamiento, conservación, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de cada región. Y también nos lleva a entender a veces las limitaciones que existen en los ámbitos municipales, al no tener un marco general. Sin embargo, hoy ya se tendrá y ustedes tendrán las condiciones necesarias para buscar que haya una aplicación permanente en ese aspecto. Y por supuesto, presidentes y presidentas, estoy seguro que contarán con el respaldo de los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala para poderlo llevar a cabo. Y es fundamental la concientización que se tiene que hacer en la ciudadanía.